Ok, vámonos, a ver, dice Susan Tauton, la novia de Coco Levy, quien da la cara por su pareja. Hola, soy Susan Tauton y hace más de 30 años conocí a Coco Levy. Hemos sido por muchos años grandes amigos y hoy la verdad es que decidimos ser pareja. Coco no es perfecto, yo tampoco lo soy, nadie, pero sí se acerca muchísimo a lo que soñé. Es un hombre súper respetuoso que practica lo que muy poquitos tiene, que se llama inteligencia emocional. Lo cual nos permite tener un nivel de comunicación muy clara que para mí es vital y se ha convertido en un pilar donde recargarme y un motor para seguir adelante personal y profesionalmente. Lo amo profundamente y confío en él al mil por ciento. Quiero decir que en cuanto a las acusaciones en su contra, estoy segura que Levy es lo que todos los productores y los que trabajamos en este medio sabemos, que eso tiene que ver bonita, que debe seguir estudiando, que debe ser conquistadora, responsable y tenaz en busca de oportunidades. Chavas, las oportunidades no llegan haciendo declaraciones falsas en redes. Tristemente suena machista, sí, es lo que en este medio y en todos los medios sucede, pero sus comentarios no son ni abuso físico ni la violencia sexual que lo tenden a sugerir. Creo que su más grande error fue ser terriblemente honesto. La verdad es que como mujer adulta tengo claro que este lenguaje debe cambiar y eso exige que nos reeduquemos y reprogramemos todos y cada uno de nosotros. Pero no podemos satanizar a una persona que abusa de su honestidad como si fuera un delincuente. Habría que entender que el abuso del que lo acusan va muchísimo más allá. Esto es muy serio y se tiene que investigar a fondo. Quitarnos las hipocresías y los juicios sumarios de encima. La igualdad entre hombres y mujeres que todos queremos exige una construcción cultural nueva por la que debemos trabajar todos y creo que la única manera de lograrlo es con total honestidad, sin calumnias y con justicia. Gracias. Híjole, a mí se me hacen bien delicadas palabras de esta mujer de su santa auto. Me preguntaba Auretita Matamoros que sea de actriz. Sí, es actriz hermosa y hizo varias telenovelas en los noventas, tengo entendido. Es actriz, seguramente ahí en el medio conoció a Coco y pueda llevar un buen rato de noves. Bueno, aquí la cosa es que se me hace muy desatinado, te voy a decir por qué. Tú no puedes meter las manos al fuego por nadie, ni siquiera por tu pareja. Porque cada vez son más y más chicas las que están levantando la voz. Yo creo que aquí hay mucha gente que se burla de ellas, yo creo que hay mucha gente que dice ¿Para qué lloran si nada más quieren famas y para eso iban? Ya sabía, entonces yo le digo a esa gente, ya no salgan, si las asaltan en las calles, ya no vayan y pongan una denuncia porque para eso ya saben que en las calles asaltan. ¿Para qué salen? A eso iban. Así me gustaría contestarles a las personas que normalizan y minimizan las declaraciones de las chicas que son presuntas víctimas. Así les quisiera que las autoridades les contestaran. Cuando vayan a hacer una denuncia por un asalto, me encantaría que les contestaran a esas personas. ¿Para qué salen a la calle? Si usted sabe que así es en la calle. O sea, si sabe a lo que va, ¿para qué salen a la calle? Pues no venga aquí a denunciar. No, es que sabes qué, vengo al banco porque me hicieron un fraude. ¿Para qué conteste el teléfono? Si usted sabe que a eso va. Cuando contesto una llamada y da unos datos, a eso va. O sea, en verdad, chicos, no confundamos la situación. En verdad, no hay que confundirnos y no hay que normalizar lo que no es normal. O no porque sea normal quiere decir que esté bien. Aguas con eso. Esta chica, yo creo que la mejor manera de defender a su pareja era no haber dicho nada. Creo que no puedes meter las manos al fuego por nadie. Cada vez son más, repito, las chicas que están ahí. Obviamente, las personas que hacen este tipo de cosas, como un Sergio Andrade, como las personas que han hecho este tipo de cosas, son personas que se saben ganar la confianza de la gente. Son personas brillantes, inteligentes, manipuladoras, que dan una buena cara y saben tener las situaciones bajo control. Entonces, aguas, aguas, porque hemos visto, por ejemplo, productores que se ha dado a conocer o gente que han sido unos monstruos y que han hecho esto. ¿Y qué pasa? Tienen una familia perfecta. Luis de Llano, Luis de Llano con una familia, un super matrimonio, sus hijos, sus hijas, todo guau. Y miren nomás. O sea, en verdad, chicos, en verdad hay que tener un poquito más de visión y darnos más cuenta. Esta mujer dio unas palabras totalmente descolocadas, que no tienen ningún valor, que no tienen ningún tipo de sentido. Pero bueno, la vida la pondrá, le dará la razón, ya sé, la vida más bien, la pondrá en su lugar para que se dé cuenta quién es su pareja. Porque en verdad que salgan tantas y tantas y tantas. Ya, chicos, esto es por otra cosa y no es porque son chicas que quieran fama nada más. Pero bueno, dice por acá, mira, dice por acá, Araceli González. Ay, Mitch, qué comentarios tan más pensativos de la gente. Es por eso que la sociedad, perdón, la sociedad empeoró con esta mentalidad, no progresamos como humanidad. Se acaba la empatía. Ves, Araceli, totalmente de acuerdo contigo. Pobre, no quiere ver la realidad de esa chavalita dormir. Exactamente. Lady Jim, esa señora la regó feo, muy, muy feo, sin duda alguna. Este, dice por acá, Angie Gómez. Qué triste que una mujer normalice esta terrible situación. Como pareja está en su derecho de defender a su pareja por lo que vive en ella. Fuera de ella no puede poner las manos. Exactamente, Angie, creo que acaban de dar un punto muy clave. Entiendo que ella está entre la espada y la pared porque es su pareja, porque está enamorada de él. Pero creo que a veces la mejor manera de apoyar a alguien es con acciones en silencio y no poner tu cuello en riesgo por alguien. Eso pienso, eso pienso yo. Este, aparte están diciendo que, eh, que lo leyó. Pues también ahí vimos que lo estaba leyendo y eso pues no habla de que estaba hablando totalmente del corazón, ¿no? Pero bueno. Este, bueno, dice por acá María Baca Montes. Y no es por minimizar, pero mira quiénes salen a defenderlo contra siete mujeres. Ahí está la cosa. Entonces, miren, ni su propia mamá ni doña Talina Fernández ha salido a defenderlo. Imagínense nomás. Imagínense cómo está la cosa que ni su propia madre, la señora Talina Fernández, sale a defender a Coco. Esto también por algo ha de ser. Que la señora, todo mi respeto, pobrecita, está destrozada, le tocaron a su hijo y ese dolor lo puedo respetar. Y yo a la señora Talina, yo no la culpo de nada de esta situación. Y ahí yo sí quiero que estamos empáticos con una señora que está fuera de todo esto. Ella está sufriendo por lo que está pasando con su hijo. Pero si ni ella ha salido a hablar, ¿quién es Susa Tauton para salir a hablar? Pero bueno.